De las joyas que recibimos por allá en 1982 le dio un gran desvío a esta canción de mi escuela y la primera letra que hice fue un momento en fin la letra me llenó muy lleno porque me voy a 1987 y copia y muy bien ¡Baja la muda! Nunca benditaré Estamos hechos de trombos y de papel ¡Eh! ¡Venga a mirar una y otra vez! ¡Que jamás te di temor! ¡Yo apuntaré a tu un costo! ¡Venga a mirar una y otra vez! ¡Acontar a ti! ¡Y decir que no! ¡Decir que no estoy contigo! ¡Y decir que no! ¡Decir 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 que no! ¡Venga a mirar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!